¡Hola amigos de Gol México! México ha liquidado la victoria tomando ventaja 3-1 sobre Haití en la jornada 2 de la Copa Oro 2023. Corrían 83 minutos cuando Uriel Antuna apareció de nueva cuenta con un gran centro que Santiago Jiménez mandó al fondo para el 3-1. Como Zidane arranca Romo, filtra la pelota con Antuna, Antuna tiene 3-4 en el área, ya salió Sánchez de esa zona, sigue Antuna, mete centro, gol, gol, de México. Haití en Tiarman lo paga 0 pesos por Tuzat, doctor, por fin un centro bueno de Antuna y aparece Henry en la primera, pero la segunda del partido que tuvo y para adentro. A final de cuentas, ya lleva ni todo el mundo a la plaza a Henry, recordando la falla que tuvo. Es lo que decíamos, tiene el centro, si tienes un centro delantero que casi no la toca, pero está permanentemente en el área, tiene el centro. Primero que son que deciden no amagar, de una, se mueve bien, se larga, se abre de manera perfecta. Le gana la posición a AD, no se da cuenta nunca, que le gana la espalda al capitán Haitiano. Muy buen gol, muy buen centro, buen remate. Una grana completa en la gran carrera del año, en exclusiva para clientes City Banamex, participa por tus boletos. Sí, cuando aplicas conceptos o riscos básicos, no me complico a existencia, sí hago lo sencillo, pero lo práctico, lo que realmente funciona, lo que puede ser efectivo. Ahí está la combinación, ¿no? De un buen centro, el centro delantero que aparece, es lo que siempre pedimos a los centros delanteros, que estén en la zona exacta, en el momento preciso. Y ahí está el gol de México, que le da tranquilidad al seleccionado nacional para manejar el segundo tiempo. Pegó rápido y mortal en el complemento México, en la primera, en donde no se complica Antuna, mete un centro violento contra la chica y la define Henry. Seguro le dijeron, cuando la tengas, tírala, el delantero que vaya a buscarla. Y así, así es, así debe de ser, práctico, la tengo, centro, y el centro delantero que llegue. Desde el fondo, yo creo que... Me vieron, me vieron ayer. Claro, los inspiraste ese viñazo, terminó por inspirar y cómo no, conserva la hidratación hasta por 24 horas. La seleccionada nacional esta de libras, que buscan como los primeros tiempos atacar y le pasa a campos también. Cuando arranca la liga, hace 18 partidos, aparece Belga Jolar, 38. Se va diluyendo como Etienne, zona baja, y arranca Gallardo, mete el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Eitien Tiarman lo paga cero pesos por tus apps. Aparece un centro violento sobre la marcha por parte de Gallardo, y le empujó contra su portería, el capital, AD. Dos centros violentos, doctor, dos goles de México. El mejor futbolista del equipo de Teado, ahora me parece que si AD no toca la pelota, la acaba jugando este hombre. Esta es como está hecho bien el equipo nacional. Voy por un costado, cambio de juego, y termino la acción. Ahí está la lanzuada, se exige en lo físico Pierre Romo, la ponen por adentro con Vázquez, y Vázquez va hacia afuera con Reyes, y Reyes otra vez en el centro con Rodríguez. Rodríguez para Reyes, la saca limpia México, aparece Romo, y Romo filtra, y es una buena jugada organizada. Y la va pidiendo Chaquito, Chaquito define, Chaquito... ¡Gooooool de México! El Quintiama no paga cero pesos por tus abs, aparece una jugada limpia y linda desde el fondo, todo el costado de la derecha, y termina por la izquierda con el remate de Jiménez. ¡Qué grandísima, grandísima jugada del equipo nacional, ya sale desde el fondo, Romo se desprende, queda completamente libre, asista Antuna, Antuna la tira, tira el centro, y aprovecha este sentido que tiene puntualmente Jiménez para arrematar. No fue al lugar, en un momento le ganan a Cristian y viene al centro, se tira con la pierna derecha Jiménez, si buscan arrematar con la izquierda la pelota se habría pasado. ¡Gracias por ver el video!